Invitamos finalmente al doctor Carlos Vargas, jefe de la Unidad de Desarrollo Docente de UNESCO y al profesor Pablo González, subdirector de Saberes Docentes, para que nos compartan sus conclusiones en representación de los organizadores de este seminario respecto del diálogo y las reflexiones vividas a lo largo de estas jornadas. Un aplauso para ellos, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Primero que todo, agradecer nuevamente la participación y la presencia de todas y todos ustedes, en particular de las personas que nos compartieron su trabajo, que nos compartieron sus experiencias y que detonaron una serie de reflexiones que me parece que de aquí nos llevamos para nuestras propias agendas de investigación, para nuestras propias agendas de política y de trabajo. Quiero también agradecer muy en especial a Saberes Docentes y a la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile por acoger este evento, por invitarnos a ser parte de él, lo hacemos con mucho gusto. Y a manera de cierre, sería muy difícil hacer una síntesis de todo lo que aquí se ha dicho, pero sí me gustaría compartir algunas ideas acerca de lo que hemos conversado, de lo que aquí hemos revisado y de cuáles pudieran ser algunas actividades, algunos temas para poder continuar la conversación y para poder continuar trabajando sobre ellos, ya sea a nivel de investigación, a nivel de aula y a nivel particularmente de política pública. Creo que en el evento que concluimos ahora, hemos escuchado prácticas innovadoras, testimonios de las y los actores docentes sobre las condiciones que facilitan o que obstaculizan este tránsito de la formación continua de una visión atomizada, esporádica, casuística, hacia una visión de desarrollo profesional docente. Y me parece que el acento se ha puesto sobre el papel que tiene la formación continua en ello, o cómo la formación continua es parte de un proceso mayor que tiene que ver con el desarrollo profesional y con el desarrollo de la profesión como tal. Entonces, recojo como dos tipos de condiciones, de obstáculos, unos que son, digamos, mucho más estructurales y que tienen que ver con los marcos normativos, con las leyes, con las políticas públicas y con los programas que facilitan o no, digamos, los recursos, se ha hablado mucho del tiempo como un recurso precioso, pero también los recursos materiales, los recursos financieros y de infraestructura que hacen posible o no que transitemos hacia ese estadio mayor de desarrollo profesional docente. Al mismo tiempo, se ha hablado también de algunas condiciones que son, digamos, mucho más cercanas a la práctica docente y al aula. Dentro de ellas se ha hablado, digamos, acerca de la investigación y la reflexión de la propia práctica que se hacen o pueden hacer las y los docentes. Se ha hablado de comunidades de práctica, de trabajo colaborativo, de aprendizaje entre pares y de una formación de un docente o de una docente crítica que pueda, digamos, mirar su propia práctica, compartir las experiencias de su práctica y aprender de otras y de otros. Y una pregunta más es si tenemos el tiempo o no para hacer eso, si tenemos los recursos o no para hacer eso. Y en el mejor de los casos, como hemos visto aquí cuando sucede, si esas reflexiones y esas prácticas apuntan necesariamente a la transformación, uno, de la práctica docente, es decir, de cómo concebimos y actuamos en la educación, dos, de la escuela y el entorno en el que actúo, y ulteriormente en la transformación del sistema educativo. Entonces, ahí me parece que es una respuesta que debemos buscar en el trabajo cotidiano, que debemos buscar en nuestra acción propia y en nuestra acción con otros y con otras. Entonces, solamente de ello retomo que algo que, un sustrato me parece que tiene este evento y las conversaciones que se han realizado aquí, es que la educación y la formación de las y los docentes está necesariamente anclada en una visión de la educación, en una visión de la sociedad y hacia dónde queremos mover a la educación y la sociedad. Entonces, recordar que la educación es ciertamente un acto eminentemente político y que esos espacios de conversación, esos espacios de intercambio, esos espacios de reflexión sobre la propia práctica, tienen que ver con cómo apuntamos nuestras prácticas hacia esa visión de sociedad, a esa visión de educación y a esa visión de transformación. La Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible justamente apunta hacia la transformación. Es decir, eso nos invita a pensar en una educación no que reproduzca, una educación no necesariamente adaptativa tampoco, sino a una educación que transforme justamente esos elementos y esos obstáculos que hemos analizado a lo largo de estos dos días. Obstáculos, repito, que son estructurales, pero hay otros que son situacionales, que son motivacionales y de los cuales tenemos mucho más cercanos para poder transformar que tiene que ver con nuestras propias prácticas. Entonces, creo que la invitación es esa. La invitación es a tomar la riqueza de reflexiones que emanan de estos dos días para poder seguir trabajando tanto en temas de investigación como en temas de formación continua y ulteriormente en la transformación de nuestras prácticas, de nuestras escuelas y del sistema educativo en consecuencia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. También, siguiendo la línea de argumentación de Carlos, quisiera agradecer en primer lugar la participación de ustedes y no quisiera, a propósito de quizás el principal tono que ha tenido este seminario, no quisiera dejar la dimensión humana al final, cuando ya no tenga tiempo, sino que ponerla al principio. Y este seminario ha sido posible por precisamente esa dimensión que nosotros, desde la Facultad de Filosofía, persigue un propósito y ese propósito probablemente tiene que ver con recuperar el verdadero sentido de las cosas. Lo que estaba recién diciendo Carlos respecto a recordarnos que la educación, que es un tema público y que lo público es un asunto político y que lo político tiene que ver con los problemas comunes que tenemos como ciudadanos de un espacio, un espacio de escuela, plaza pública o lo que sea. Y de pronto nos olvidamos de aquello. Y no por ser político o un tema político la educación no es humano, es todo lo contrario. La educación es humanizar, es humanizarnos. Y de pronto en este derrotero que cada uno de nosotros va siguiendo, se pierde de aquello que es humano. Y en función de intentar ser coherente y a propósito de esta dimensión del humano y a propósito de Cronos y Cairos, de los que nos hablaba Emma, respecto a cómo darle significado al tiempo que estamos viviendo y no solo instrumentalizar nuestra propia existencia, quisiera partir agradeciendo a algunas personas que han hecho posible el seminario. Ya voy a ir a las conclusiones desde mi perspectiva, ¿no? Pero en primer lugar, quiero agradecer al profesor Carlos Eugenio Beca, que ha colaborado con la Comisión Académica de la organización de este seminario, para quien yo pido un aplauso en lo personal, porque tiene que ver con un reconocimiento que nosotros le hacemos al profesor por la generosidad sostenida que tiene con nosotros respecto a compartir el espacio de planificación, de diseño y también de implementación de muchas de nuestras acciones. Así que, profesor Carlos Eugenio, de verdad, muchas gracias. También quiero agradecer al equipo de Saberes Docentes, que ha jugado un rol significativo y relevante en la organización de este seminario. Bueno, no voy a poder mencionar a todos porque uno tiene límites humanos, pero lo quiero representar en tres compañeras, en Marcela Espinosa, en María José Núñez y en Melina Reyes, quienes lideraron de distinto modo equipos que hicieron posible la realización del seminario. Así que yo les agradezco a ellas tres también en particular y a través de ellas a todo el equipo de Saberes Docentes por la realización de este evento. Así que también les pido un aplauso para ellas. Bueno, y quisiera retomar precisamente esta dimensión de lo político respecto de la conversación en educación, que también indudablemente tiene que tener una dimensión técnica, tiene que tener un instrumento, que la vehiculice, que se yo. Pero antes que nada es una conversación política. El rector lo decía ayer, esta es la casa de todos, esta es la casa de Bello, esta es la casa que precisamente se propone convocar a distintos actores, distintas voces, para que conversemos respecto a las temáticas que como país nos inquietan. Y una de esas temáticas indudablemente tiene que ver con la educación. Entonces, si nosotros hacemos un recuento de quienes pasaron por esta mesa, podemos ver que estuvieron los últimos ponentes, actores de las escuelas, líderes intermedios, también investigadores, tanto nacionales como extranjeros, de países hermanos, de países con quienes además compartimos una raíz cultural, idiomática, lingüística, qué sé yo, que compartimos problemas y necesidades. Pero también organismos como la Universidad de Chile, como el Gobierno de Chile, como UNESCO. Y lo que esperaría uno es que en la definición de políticas públicas, esas voces permanentemente se estén escuchando desde la perspectiva de una relación entre pares, una relación paritaria, ¿no? Ahí hay una primera consideración. ¿Y por qué la necesidad de escuchar esas voces? Porque si uno tuviera que hacer una pregunta a los ponentes, una pregunta que convoque a todos los ponentes, es ¿cómo imaginan ustedes la nueva escuela? ¿Cómo imaginan ustedes la nueva universidad? ¿Y por qué preguntar eso? Porque cuando hablamos de los profesores como gestores de política pública, como diseñadores de política pública, como nos planteaba Carlos ayer, cuando Ricardo nos decía a los profesores como sujetos sociales, indudablemente esa sola afirmación implica configurar una escuela, una nueva escuela, una escuela distinta, una escuela ya no jerarquizada, una escuela ya no girada en el adultocentrismo, sino que articulada, incluso desde su arquitectura, desde la disposición en la sala de clases, respecto al reconocimiento de todos los actores que están dentro de la escuela como sujetos de derechos. Decir aquello aparece como sencillo, ¿no? Pero es profundamente complejo, y nuevamente, si recordamos las exposiciones de los compañeros que hicieron anteriormente, nos vamos a encontrar con que aquella sola afirmación implica activar las fibras del todo íntimas en las personas. Cuando nosotros decimos supera el adultocentrismo, le estamos diciendo al adulto que deje de mirar al niño, a la niña, como un menor de edad, como un sujeto que es incapaz de tomar sus propias decisiones. Eso no es sencillo. Eso no es sencillo y probablemente tiene que ver con el principal desafío que nos podríamos plantear a partir de este seminario, ¿no? Y es que lo que declaramos respecto a las nuevas orientaciones y tendencias en educación en general, en profesión docente en particular, y específicamente en educación continua a profesores, implica transformar significativamente nuestra práctica. Las exposiciones, en general, compartieron, diría yo, una serie de ideas que podrían organizarse en torno a tres grandes dimensiones. Una refería a la profesión docente, la segunda refería a las condiciones de trabajo, a las condiciones que permitan precisamente un tipo de despliegue de la profesión docente y una tercera dimensión que tiene que ver específicamente ya con la educación continua como un componente dentro de un todo mayor que es el desarrollo profesional docente. Otro elemento, yo voy a ir a desagregar cada una de esas dimensiones inmediato y voy a ser muy breve para aquello, pero una consideración anterior, ¿no? Las presentaciones de modo más explícito o implícito coincidieron en que a partir de las dos últimas décadas ha habido un fuerte impulso hacia la formación de profesores y una especial preocupación por la formación inicial y por la formación continua de profesores. De allí surgió como una constante en las presentaciones la necesidad, y digo, insisto, más o menos implícita en la necesidad de articular precisamente esos dos momentos formativos, la formación inicial con la formación continua. Que aquellas preocupaciones, aquellas discusiones, conversaciones que tenemos con los profesores en el marco de la formación continua también empiecen a ocurrir desde la propia formación inicial, porque hay una serie de estructuras, de mapas mentales, de orientaciones, de sentidos, de significados que el profesor construye desde el primer semestre en el que está la universidad, y que probablemente también ha venido construyendo desde que él era estudiante y fue modelado por otros profesores, etcétera, etcétera. Entonces, esta complejidad implica, como una necesidad, ¿no?, a propósito de esta especial atención por la formación de profesores, prestar especial atención a la articulación entre formación inicial y formación continua. Sin duda, las exposiciones relevaron que en estas dos últimas décadas, donde ha habido un especial énfasis por lo que recién decíamos, hay también grandes aprendizajes respecto a resignificar a la profesión docente en general y a la formación de profesores tanto en el nivel inicial como continuo en particular. Y eso no es sencillo, porque como nos decía muy amorosa y enérgicamente la profesora Mellado, eso implica transformar la práctica de los formadores de formadores. Y ese es un tema no sencillo, porque estamos hablando ya en el nivel semidioso. Y sabemos, a propósito de lo que nos plantea la profesora Mellado, sabemos que ahí hay que tallar desde la perspectiva de la propia reflexión una escultura un poco más compleja, ¿no? Existe también consenso respecto a que la profesión docente es un continuo formativo y ese continuo formativo es denominado desarrollo profesional y el consenso también aparece desde la perspectiva de la necesidad ya para los investigadores respecto a que se pueda profundizar en el significado de este continuo formativo. Está apareciendo de modo muy coincidente los alcances formales de comprender el desarrollo profesional docente como este continuo, pero, bueno, ¿en qué consiste? ¿Cómo se articula la formación continua con lo que ocurre en la escuela, en lo cotidiano, desde la perspectiva de la superación de los moldes tradicionales de la misma? Bueno, respecto a los consensos y la primera dimensión de los profesores de la profesión docente, se reconoce en general a los profesores como sujetos profesionales y como sujetos sociales, esa es una cuestión relevante y desafiante para la política pública, primero, pero también para las instituciones de educación superior que están en la formación inicial y la formación continua. Cuando miro al otro como un sujeto, me tengo entonces que proponer, ¿no?, un tipo de interacción con ese sujeto diabetalmente distinta a la que tengo hoy día, a propósito de que se ve la carencia en el otro y no la capacidad, no el recurso en el otro, ¿no? Y claro, lo que le reclamo al docente con el que yo estoy interactuando, le estoy yo también instalando como estructura de relación entre la academia y él. Bueno, los profesores como diseñadores, los profesores como gestores de un conocimiento profesional situado y los docentes como investigadores de su propia práctica a través de distintos mecanismos entre los que se relevaba, por ejemplo, la narrativa. Respecto a las condiciones de trabajo, la gestión del tiempo, la significación, la comprensión del tiempo, tanto personal como institucional y probablemente, a propósito de las primeras frases que decíamos, la recuperación del verdadero sentido de las cosas está íntimamente ligada al modo en que estamos gestionando el tiempo en la escuela y cómo gestionamos también nuestros tiempos, cómo nos agenciamos el propio tiempo. Otras condiciones materiales que es muy, muy necesario seguir relevando más allá de los avances que en la región y en nuestro país hayan podido existir, temas de ingreso, estabilidad laboral, trayectoria profesional, carrera docente y muy especialmente, lo decía una ponente ayer, la carrera directiva. El reconocimiento efectivo a la condición profesional del docente en tanto sujeto profesional y una tercera dimensión dentro de estas condiciones para el ejercicio de la profesión, el derecho, el derecho de los docentes, de las profesoras, de los profesores de modo individual y colectivo a participar en la formulación de políticas que tienen que ver con su propia trayectoria profesional y a participar por supuesto en la definición de las necesidades de su propio desarrollo profesional. Si nosotros hiciéramos una relación entre estas tres subdimensiones dentro de las condiciones necesarias para el desarrollo profesional docente, apelaríamos a un concepto que afortunadamente está usándose cada vez más en la literatura y en la práctica formativa de profesores y en la justicia social. La comprensión actual de la justicia social precisamente tiene estos tres niveles, la redistribución en lo material, el reconocimiento del otro como un legítimo otro y tercero, la participación efectiva en la toma de decisiones que tienen que ver con la propia vida. Y finalmente, las consideraciones respecto a los puntos diríamos de ruptura porque fueron así planteados como puntos de ruptura entre la tradicional formación continua y lo que la formación continua requiere o como la educación continua requiere hoy día ser demandada. El antes, a propósito de puntos de ruptura, el desarrollo de capacidades profesionales asociados únicamente a la formación continua, inicial y continua como un episodio, como un momento, versus el desarrollo profesional comprendido como un proceso continuo y complejo. La educación continua en un formato tradicional de curso y por tanto rígido, inflexible, muchas veces descontextualizado versus la educación continua inserta en un marco mayor al que se le llama desarrollo profesional docente. Antes, metodologías frontales y contenidos abstractos versus metodologías de educación centrada en la reflexión respecto a la propia práctica, la educación continua como un hito versus la educación permanente, la educación a lo largo de la vida, el profesor como un técnico versus el profesor como un profesional, el aprendizaje individual versus el aprendizaje especialmente colectivo, lo que no quiere, lo que no niega bajo ninguna circunstancia que el aprendizaje también sea individual y aquí un paréntesis mayor da para varios seminarios probablemente pero el aprendizaje individual y colectivo de los profesores fue relevado a través de un concepto común que yo diría es el más relevante de todos y es comunidad se habló de comunidades de conocimiento comunidades de práctica comunidades de aprendizaje profesional comunidades profesionales de aprendizaje comunidades fronterizas comunidades de investigación indudablemente no ahí hay una hay una dimensión colectiva del desarrollo profesional que es significativa yo creo desde el punto de vista de las lecciones del seminario lo último lo último lo último les doy mi palabra decir y declarar en realidad acepto estas afirmaciones yo lo decía resulta relativamente sencillo y aquí yo diría el último punto de ruptura y casi de inflexión y que tiene que ver con hacernos cargo de la profundidad que todas estas afirmaciones y todas estas dimensiones tienen en la práctica de cada uno de nosotros como investigadores académicos profesores gestores líderes profesores que se yo y por qué porque cuando tú trabajas y te propones por ejemplo desarrollar un método de aprendizaje basado en la reflexión y en la experiencia y en la reflexión sistemática sobre esa experiencia inevitablemente llegas a la fibra más íntima del ser humano y inevitablemente pasa ese ser humano por un momento de desestructuración cuando Emma a propósito de la secuencia que nos relataba respecto a la narrativa vivir narrar revivir y renarrar inevitablemente ahí el sujeto que vuelve a vivir una vez que narró ya no es el mismo sale transformado y eso implica impactar en aquellas cuestiones que son las más íntimas del ser humano que probablemente le sirven para modificar sus creencias sus convicciones su escala de valores etcétera y que finalmente van a darle la posibilidad de ir a esta a este ciclo continuo de reflexión experimentación e innovación en lo pedagógico yo creo que allí en esta en esta última dimensión está probablemente el principal obstáculo para que aquello que declaramos no pueda realizarse en la práctica cotidiana en la realidad que es lo que esperamos para este nuevo ciclo del desarrollo profesional docente y por supuesto de la educación continua yo llegaría hasta ahí nomás muchas gracias muchas gracias en nombre de UNESCO y de la Universidad de Chile agradecemos sinceramente a todas y todos los asistentes por su participación en este seminario y los y las dejamos invitadas a retirar su certificado de asistencia en la página web del centro de estudios saberes docentes www.saberesdocentes.uchile.com esperamos encontrarnos en otra instancia de reflexión y análisis sobre educación continua y profesión docente muchas gracias y hasta pronto aplausos gracias 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 gracias